¿Dónde? Desarrollamos el Consejo de Seguridad en el municipio de Rovira. Aquí, varias conclusiones. La primera, una articulación interinstitucional entre nuestros organismos de inteligencia, el ejército, la policía, la fiscalía. Fortalecer también los canales de comunicación con nuestra comunidad. Desarrollamos también una estrategia de presencia de nuestra fuerza pública, tanto del ejército como de la policía. Con sus escuadrones motorizados, con el GOES, con los gaulas y con el escuadrón del proceso de Circo Colombia. Aquí seguimos trabajando también con nuestra institucionalidad, con el bienestar familiar, con el Ministerio Público, con nuestra alcaldía, con nuestra personería. Debemos trabajar para proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y un trabajo fuerte contra el microtráfico en el municipio de Rovira.